Este es el plato Árbol de Otoño de Alberto Mastro Mateo en Sumum Gastronomía. Simula un árbol con chocolate, que es el pegamento pastelero, que están ahí simulando un árbol. Vale, ahora vamos a ir colocando la parte cremosa del fondo del árbol, que sería un árbol de mango, un poco de árbol de mango para nuestro árbol de chocolate. Esto es invierno, ¿no? No, otoño. Otoño ucraniano. Ahora os vamos a explicar. Pero Eli, bueno, que ya está ahí seco. Uf, perdón. Un poquito de mousse de mango. Un poquito de mango. Y estás enterrando el árbol ahí. Claro, es para que no se vea el bizcocho, que eso es lo feo. Un poquito de la tierra. Un poquito de cacao. Un poquito de bizcocho que hemos deshidratado y lo hemos triturado. Haciendo lo que sería el resultante de una tierra. Un poquito de tierra de cacao. Para ir simulando lo que sería el efecto del otoño. A continuación, es de lo que se trata. De ir simulando la parte de efectivamente en el otoño que es lo que nos pasa. Las primeras lluvias, las primeras heladas, las cacha. En este caso, vamos a ir colocando sobre el bosque de los castillos rojales. De las partes del árbol. Vamos a ir incorporando un poquito de tierra de cacao sobre cada uno de los trozos del árbol. Pero bien de tierra. Que haya bien de tierra. Sin escatimar, sin escatimar. ¿Te ha quedado claro o no? No, que no haya falda de tierra, claro. No, que no está por tierra. Oye, si no te quieras dar, también no para el negocio. Si no, no me echan raíces los árboles. Claro, esto... Ahora, cuando enquemos la cuchara, no veas. Bueno, vamos a incorporar un poquito del azúcar aclar de naranja. Que así nos quedaría la escarcha del otoño. A continuación, un poco de un polvo de té verde. Que es un polvo de té matcha. Es té verde japonés de la región del suroeste de Japón. Que es la reacción de matcha. No pasa nada. Que es para ir simulando lo que sería el efecto del musgo. Y para terminar lo que sería el árbol del otoño, la simulación de los frutos del árbol. En el otoño nos aparecen las primeras lluvias, los primeros musgos, las primeras heladas... Y ahora vamos a incorporar... Mucho té... No, es que lo aceptamos, eh. Mucho té, ahí, ahí, sí. Es que si echamos mucho té, sabe todo. No te pases. No te pases el cheljón. Que la lia. No sé que no tiene que ser, jefe. Jovenosa, esto bien. Y lo escucha todo. Esto es algo característico de todos los jefes. Tenemos que ir simulando un poquito de los frutos que se nos quedan del árbol. Que serían... Esto que tenemos aquí. Es un caviar de frambuesa. Qué linda que tienes. Caviar de verdura, caviar de... Sí, aquí cualquier cosita redonda, caviar. Aquí lo tenéis, amigos de recetas del mundo. Árbol de otoño con caviar de frambuesa, té verde, bizcocho y unas cuantas cositas más. Hasta pronto. Tome